Destruyamos la Biblia, destruyamos los principios morales y la ética y la familia y el matrimonio. Los valores absolutos, las verdades absolutas, éticos, morales tienen que ser destruidos. El matrimonio es la institución más santa y más sagrada que existe. Ahí se ha iniciado un ataque y tenemos que saberlo, ¿verdad? Que es satánico. Recibo un cordial saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos. Qué privilegio que usted nos pueda estar acompañando, como pueden ver en pantalla, allá en Dallas. Muy bien acompañado, está Jonás, por el doctor Armando Alduzin, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar acá. Con un tema muy interesante el día de hoy, yo sé que usted lo va a disfrutar y siempre él comparte con nosotros notas, un resumen de lo que se va a tratar en el programa, así que usted en el WhatsApp de enlace, que usted lo puede ver, ahí está allá arriba en la pantalla, más 1-469-781-1000. Usted puede descargar las notas, ahí en descargas, la primera opción se llama, ahí se le puso de título así, Contra Dios. ¿De qué se trata esto? No pierda detalle en el programa, Jonás, porque yo sé que lo vamos a disfrutar el día de hoy, como siempre. Así es, bueno, y la oportunidad para también hacerle preguntas al doctor Armando Alduzin. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias a Dios, aquí ya amaneció, ahora sí con primavera. Ya, ahora sí, ahora sí, ya es, ahora sí lo que vemos es que ya comenzó la primavera. Sí, así es. Ya hoy está, ya más normal, ha estado frío, impresionante ese ciclón, ¿qué le llaman? Ciclón atmosférico, creo que le llaman lo que está pasando en California, después de años de sequía, ver que agua y nieve, hasta para tirar para arriba, está enredado el tema climático. Sí, completamente, ¿no? O sea, el único problema es que le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué permite terremotos? ¿Por qué permite tsunamis? ¿Por qué permite incendios? Es cuando la Biblia asocia el pecado con la naturaleza. Dice la Biblia que cuando, Isaías 24, que por esta razón vienen los juicios de Dios por el pecado humano. O sea, Dios ligó la naturaleza con nosotros, y cuando el ser humano se aparta de Dios, la naturaleza se vuelve contra nosotros. Así de sencillo. Así es que, pero bueno, sería interesante un tema un día sobre esto, ¿verdad? Sería muy bonito que usted se mete ahí a estudiar y a investigar y todo para saber su opinión en cuanto a algunas de estas cosas. A mí me parecería muy interesante. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre cómo la familia ha estado siendo golpeada, ¿verdad? Y ahora, impresionantemente, estaba viendo, y lo que pasa es que no me acuerdo el dato, pero cómo ha crecido la cantidad de hogares, por ejemplo, en este país, hablo de los Estados Unidos, de familias, hijos que están creciendo con solo un padre, ¿verdad? O con solo la madre, o con solo el padre, pero es escalofriante realmente el ver cómo ya ya papá y mamá no están juntos en casa, que son tan necesarios los dos para hacer que algunos tendrán, porque alguien parte o porque se divorcian, alguien tendrá que hacerlo solo y hacen un excelente trabajo, pero creo que debe ser un asunto que también va a tener algunas consecuencias para los hijos, el no tener a la otra figura. Definitivamente, Jonás. No cabe duda que estamos siendo testigos ya desde el siglo pasado de qué forma gradual y sistemática se ha iniciado un ataque, y tenemos que saberlo, ¿verdad? Que es satánico. O sea, Satanás se encuentra detrás de todo. Y los seres humanos simplemente son instrumentos de él. Pero ha venido, sin que nos demos cuenta, se está desmoronando así completamente todos los valores judío-cristianos y cristianos que desde hace más de casi 6.000 años han prevalecido y han sostenido lo que es la familia. La Biblia desde el principio estableció el fundamento sobre el cual se iba a edificar todas las sociedades, todos los estados, todas las naciones. Y el fundamento es la familia. Iniciando con el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es la institución más santa y más sagrada que existe. Así que cualquier ataque contra la familia nos damos cuenta que es un ataque contra nosotros mismos porque es cuando hemos llegado a la autodestrucción. ¿Y por qué está sucediendo esto, verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué consecuencias podemos tener? Dice el Salmo, es la pregunta que tenemos que responder. El Salmo 11, versículo 3, dice esta pregunta. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En otras palabras, tú y yo, como cristianos, vivimos en esta generación donde todo se está desmoronando a nuestro alrededor. Los valores éticos, los valores morales, el matrimonio, ¿verdad? La identidad de género, la ideología de género. Todo esto está completamente devastando el matrimonio y la familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos de hacer cuando ya no hay soporte? Cuando estamos viviendo, vivimos en un mundo que está completamente erosionado por un ataque sistemático, satánico, cruel, directo por el mismo infierno. Así que, pues no cabe duda, ¿verdad? Que todos estos movimientos sociales, el verdadero movimiento detrás es cambiar completamente nuestra cultura, cambiar nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros principios morales, que han regido a la humanidad, repito, desde hace siglos según la agenda global. O sea, realmente, lo que ellos quieren crear detrás es una nueva raza humana. De lo cual ya hablamos anteriormente, ¿verdad? El famoso transhumanismo. Entonces, hay un propósito al cual está culminando todo este plan satánico porque Satanás planea de la A a la Z. Y comenzó erosionando, vamos a ver más adelante, desde el siglo pasado. Pero el plan final ya es, Satanás es precisamente crear una nueva raza. Y para crear una nueva raza, un nuevo ser humano, modificar al ser humano tal como es, es lógico que los valores absolutos, las verdades absolutas, éticos, morales, tienen que ser destruidos. Y los que defendemos esto es el cristianismo. El cristianismo no es una religión, es una relación personal con alguien que resucitó. Entonces, el ataque es precisamente contra el Dios que ha establecido estos fundamentos para sostenernos hasta el final de nuestra vida. Ese es el principal blanco de ataque, doctor Alduzin, del mundo. Estamos contra Dios, su iglesia, las verdades de la Biblia, como usted lo está mencionando. La familia. La familia. O sea, ese es el principal blanco de ataque. Hoy día lo podemos ya, digamos, catalogar de esa manera. Completamente, porque las iglesias están formadas de familias, las naciones están formadas de familias. El principal ataque, lo que mantiene unida a una iglesia son las familias, los matrimonios. Por eso, en nuestras iglesias tenemos que luchar por los matrimonios, orientar más, tener más seminarios para matrimonios, porque son lo que sostiene nuestra iglesia. Entonces, el principal ataque tiene que ser con aquello que desde el principio Dios formó la institución más santa y más sagrada, que es el matrimonio. ¿Cuál cree usted que sea la motivación para tratar de cambiar la cultura y los valores que hemos tenido? Sí, la motivación principal es satánica. Dice 1 Juan 5, 19. Satanás se encuentra detrás de todos los proyectos y todo lo que el ser humano quiere intentar, sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios, está condenado al fracaso. Entonces, la motivación principal de Satanás es concluir con su programa final, que es levantar un gobierno mundial, un gobierno, una confederación política, económica y militar bajo el control de un solo hombre llamado el anticristo, para que Satanás pueda completar este proyecto final. Todo esto está tan claro en la Biblia. Si Satanás, su proyecto final lo encontramos en Apocalipsis 13, es que un hombre va a marcar a la gente y se va a controlar económicamente al mundo. De ahí la caída de los bancos, la caída de tantos fraudes. La agenda global, el foro económico mundial, diciendo que Dios no existe, el ataque a la familia. Todas estas piezas están conectadas a un programa satánico. Tenemos que abrir los ojos y es llevar al mundo a un gobierno global. Y para esto se tienen que destruir los valores cristianos, porque la Biblia es el único libro. Pero no es el Corán, no es el Tripitaka de Buda, no es los Vedas de los persas, no es el de los hindúes. La Biblia es el único libro que contiene verdades absolutas. Entonces, es lógico que el absolutismo es un enemigo de la agenda global. Destruyamos la Biblia, destruyamos los principios morales y la ética y la familia y el matrimonio que la Biblia sostiene como el fundamento. Y entonces el anticristo, dice la Biblia en 2 Salonicenses capítulo 2, lo que lo detiene, que es la iglesia a través del Espíritu Santo, es sacada del mundo y entonces se manifestará aquel inico cuyo advenimiento es por Satanás. Entonces, ¿qué es lo que detiene al anticristo? La presencia todavía de cristianos fieles, de iglesias fieles, de un remanente muy pequeño que hay en el mundo. En cuanto a este remanente salga, ¿verdad? Se va a manifestar como nunca nos habíamos imaginado, gracias a Dios que no vamos a estar aquí, el poder de la maldad en toda su impiedad y con toda velocidad para destruir completamente el mundo entero. ¡Hey! ¡Qué alegría tenerte por acá! Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana, así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición. ¡Gracias!